¿Qué es el hecho delictivo? Frente a esa idea que tenemos de contemplar los hechos delictivos como hechos aislados que se producen por parte de un delincuente contra una víctima, la victimología nos enseña que el hecho victimal es un hecho dinámico, es un hecho que depende de un conjunto de factores y circunstancias que es preciso tener en cuenta para poderlo comprender y prevenir de una manera adecuada. El hecho victimal se produce en un determinado lugar, pero además requiere que una persona dispuesta a cometer el delito se encuentre con una víctima en cierto modo desprotegida, una víctima para la cual no van a funcionar los mecanismos generales de prevención. El análisis, por tanto, de los factores victimológicos son importantes. La génesis de la dinámica victimal tiene mucho que ver con esos factores, unos factores que en ocasiones son exógenos, exteriores a los sujetos, unos factores que en ocasiones son endógenos, no sólo por parte o en relación con el delincuente, sino que también en relación con la víctima. Evidentemente, cuando hay más vulnerabilidad, más susceptibilidad al riesgo, hay más facilidad de que una persona llegue a ser víctima. Pero una enseñanza fundamental de la victimología ha sido esta que se refiere a la precipitación victimal. Ya en 1948, von Gentig señalaba que hay víctimas que contribuyen mucho, que hasta se puede decir que generan su propia victimización. Y a partir de esta reflexión, en torno a la contribución que en ocasiones la víctima realiza al hecho victimal, se generó el concepto de víctimas precipitantes, que son aquellas que contribuyen de manera importante al hecho criminal. Este concepto fue fundamentalmente desarrollado por Wolfgang en el año 1957. En el plano de la victimización, la victimología distingue entre diferentes tipos de victimización. La clasificación más importante es aquella que distingue entre la victimización primaria, la secundaria y la terciaria. Victimización primaria se considera que es aquella que deriva propiamente del hecho del victimario. El hecho del victimario genera daños físicos, lesiones en las víctimas, daños materiales en las cosas de las víctimas, daños psicológicos. Además, pérdida de seguridad y control, humillación, sensación de injusticia, fenómeno de revivir involuntariamente y de manera intensa los sucesos, los llamados flashbacks, conductas de evitación de lugares, de situaciones, de personas, porque le recuerdan a uno el hecho delictivo, el hecho victimal, y por tanto prefiere no tener contacto con ello. La victimización primaria se suele subclasificar a su vez atendiendo a si la referimos a la propia víctima, aquella que directamente ha sufrido el hecho, o si la referimos a las consecuencias que ese hecho ha tenido en sus familiares, en las personas de su entorno. Hablamos entonces de victimización directa o de victimización indirecta. También, por la cantidad de veces que se produce, podemos distinguir una victimización ocasional de una múltiple, de una reiterada, que produciría, por tanto, una revictimización, o incluso de una crónica, que es aquella que se va produciendo repetidamente en el tiempo. También tenemos una victimización oculta o una victimización registrada. Hay victimizaciones de las que solo se acaba enterando la víctima, o incluso algunas de las que ni la víctima se enteran. Hay personas que sufren estafas y que no se han dado cuenta de que efectivamente han sufrido tal, o que se les quita un objeto y piensan que perdieron ese objeto y, por tanto, no se sienten víctimas. También podemos hablar de una victimización individual, otra colectiva, incluso difusa, cuando el conjunto de personas victimizadas no está bien perfectamente delimitado, o masiva, en masa, cuando se refiere a una cantidad ingente de personas. Junto a la victimización primaria, hablamos también de victimización secundaria y terciaria. Victimización secundaria es aquel daño, aquel sufrimiento que deriva para la víctima, no del hecho delictivo o víctima al mismo, sino del propio funcionamiento de los mecanismos de control social. Es posible que la víctima, cuando va al juzgado, cuando presta declaración policial, cuando se la atiende, incluso en los propios centros sanitarios, no se sienta bien tratada. Es posible que, por tanto, particularmente en determinados delitos, se ve que esto es así. En los delitos como agresiones sexuales o de terrorismo, hay una gran insatisfacción de las víctimas por el modo en que son tratadas por los mecanismos dirigidos a asistirlas o dirigidos a repeler o prevenir o reaccionar contra los hechos delictivos. La victimización secundaria es un dato muy importante aportado por la victimología que requiere, que demanda, el establecimiento de protocolos de actuación eficaces en el marco de cada una de esas instancias para tratar de prevenir esos funcionamientos incorrectos o esos funcionamientos que, por su burocratización en ocasiones o por otras circunstancias, acaban generando daño a las víctimas. Un elemento fundamental o un aspecto fundamental dentro de la victimización secundaria es el tratamiento de las víctimas por parte de los medios de comunicación. No pocas veces la manera en que se comunican los hechos victimarios, los hechos victimales, los delitos, las circunstancias de esos hechos, las personas intervinientes, genera también dolor en las víctimas. La victimología también habla de una victimización terciaria. Victimización terciaria no es ya la generada sobre las personas que sufren directamente el delito, sino sobre los propios victimarios o las personas de su entorno, que también, en ocasiones, reciben daños y sufrimientos añadidos y no establecidos de manera necesaria debido al funcionamiento de la reacción frente al delito, de la reacción frente a la victimización. Hay que pensar que los victimarios, los hijos de las madres encarceladas, los hijos de los padres que están en prisión, que crecen solo en compañía de su madre, también pueden recibir y pueden sufrir. De hecho, sufren, como dice la victimología, determinadas consecuencias negativas que un Estado social y democrático de derecho debe tratar de evitar. En todo caso, el paso siguiente a la victimización es la desvictimización. ¿Cómo se consigue que una persona que ha sufrido una victimización deje de ser víctima? Es esta una pregunta, es esta una cuestión muy difícil, casi podríamos decir irresoluble. La vida no tiene moviola, no permite echarse hacia atrás y volver a repetir lo ya vivido. Lo ya vivido se integra en la vida de las personas y recuperarse del daño sufrido es algo muy complicado y en el que las instituciones deberían desplegar todos los medios posibles. ¿Por qué? Gracias.